Gracias por continuar en sintonía de TN23, el partido Semilla confirmó que su precandidata Telma Aldana viajó hacia El Salvador este día junto a Jonathan Mencos, candidato a la vicepresidencia. En el día que el juzgado décimo declaró en reserva la denuncia penal contra Telma Aldana, el jefe de campaña de Semilla, Rodman Pérez, confirmó que en horas de la mañana de este lunes la exfiscal salió con rumbo a El Salvador. Están los dos, sí, era una reunión programada previamente, ya desde la semana pasada, ellos en horas de la noche estarán de vuelta en el país. Fotografías del aeropuerto internacional Aurora confirmaron que Aldana y Mencos salieron en vuelos comerciales al país centroamericano, el día en que el MP llevaba a cabo una audiencia ante el juez Víctor Cruz, ante quien pedía diligencias para investigar a la exfiscal por la presunta contratación irregular del decano de derecho de la USAC, Gustavo Bonilla.